El señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Damos las palmas. ¡Gracias! 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 cosas porque me ha estado escribiendo y me decía alcalde cuando puede venir como está su agenda y hemos ido coordinando y aquí estoy porque yo creo muchísimo en la juventud y creo que la juventud tiene un gran potencial siempre he dicho los jóvenes no son el futuro ya son una realidad y entonces hay que saber escuchar a los jóvenes dentro de su perspectiva con su visión con su lenguaje con sus anhelos y estoy seguro que si hubiesen más autoridades que tuviesen una visión así tendríamos una más rápida y profunda transformación de nuestra sociedad todos nosotros estamos llamados a ser verdaderos agentes de cambio de la sociedad suena un poco raro a veces ¿no? agente de cambio ¿cómo voy a ser agente de cambio yo? y uno es agente de cambio con cosas muy simples hasta cosas un poco más complejas sin duda pero cosas muy simples como por ejemplo la práctica de los valores y qué gusto hoy cuando llegaba unos minutos antes de las 8 de la mañana encontraba que el colegio en pleno estaba ya formado ¿para qué? para comenzar esta ceremonia a la hora puntual que ustedes se habían propuesto las 8 de la mañana y después desarrollando la ceremonia vemos que se canta el himno nacional y al cantarse el himno hay mucho respeto como debe haber respeto por los valores de la patria como debe haber respeto por las personas entonces la práctica de los valores es una práctica que va generando un espacio para poder tener mejores ciudadanos y si tenemos mejores ciudadanos podemos tener también ciudadanos líderes ¿qué cosa es un líder? a veces es difícil poder tener una definición pero el líder es aquella persona que nosotros admiramos y que seguimos y que nos va marcando una pauta una huella un camino un caminar y entonces ¿por qué no todos somos líderes? esa es una pregunta que habrá que reflexionar pero yo creo que el liderazgo también se construye el liderazgo es algo que se va haciendo en el camino una vez una persona me decía el líder es el original y los otros son las copias miran que interesante el líder es el original y las otras cosas las otras personas son las copias algo así podría ser la definición de un liderazgo pero el liderazgo se va construyendo se va haciendo y se va haciendo con la práctica de valores y de principios y entonces ustedes están llamados a aquello nosotros nosotros como municipalidad aquí en Miraflores nos hemos propuesto tener una serie de programas y además nos hemos propuesto desarrollar políticas en beneficio de la sociedad habrá un día que yo ya no sea alcalde y ahora los congresistas quieren que eso sea más rápido entonces eso nos generará un paso a nosotros por la vida municipal pero que cosa queremos hacer queremos dejar propuestas programas y políticas para que para que la ciudadanía se apodere de estos programas estas políticas estas propuestas y tengamos una mejor sociedad una sociedad más justa más fraterna más reconciliada en suma una sociedad más peruana donde todos podamos vivir ¿cómo? con dignidad a nosotros nos gusta vivir con dignidad ¿verdad? y es más es un derecho tenemos el derecho de vivir con dignidad y además tenemos el deber de tratar a las otras personas con dignidad y con respeto entonces a eso estamos llamados y estoy seguro que todos estos talleres que se van a hacer y fíjense con un liderazgo muy claro de una alumna del colegio que ha propuesto que ha desarrollado y que ha empujado para que esto se dé y que se está dando así van ustedes a irse nutriendo y se van a ir formando como futuros líderes se ha dicho y se han mencionado algunos de nuestros programas permítame regresar algunos de ellos uno de los programas que más me gusta a mí es precisamente un día con el alcalde donde invito a una persona después de habersele seleccionado a que participe un día conmigo en la municipalidad en todas las actividades que como alcalde tengo y créanme que es un día muy valioso un día muy rico un día de intercambio tanto para el alcalde como para el alumno y tengo anécdotas varias a veces hemos ido al congreso de la república con alumnos porque tenía que estar ahí o a una reunión con un ministro o a una entrevista o una sesión de consejo en fin hemos tenido muchas cosas entonces los alumnos van viendo como es el día del alcalde y siempre me dicen no sabíamos que trabajaba tanto alcalde y la verdad se trabaja muchísimo cuando uno se entrega a cualquier trabajo no solamente al trabajo de la alcaldía cuando uno se entrega realmente y pone su corazón adelante y hace que ese corazón sea un motor para el desarrollo para el cambio para la transformación ahí cuando existe esa entrega se trabaja y se trabaja mucho y eso es lo bueno entonces yo creo que todos nosotros estamos llamados a poner nuestro corazón por delante a hacer que nuestra entrega sea real con nuestras familias con nuestro colegio cuando hacemos deporte cuando estamos en nuestras actividades académicas o sociales en fin en todos nuestros en todos nuestros actos y nuestros hechos cotidianos otro de los de los programas que también tengo es el alcalde en tu cole o el alcalde en tu colegio entonces yo visito los colegios y de hecho hoy esta visita si bien es cierto no tiene ese ropaje el alcalde de tu cole es parte de una visita un acercamiento a una institución a la que le tengo mucho aprecio como es el colegio independencia como le tengo aprecio a todos los colegios también que hay en Miraflores públicos y privados porque ahí es donde se forman los ciudadanos del futuro que ya son una realidad se ha mencionado también el ACL que es la Academia de Ciudadanos Líderes es una academia con jóvenes fundamentalmente que están buscando formarse en ese liderazgo en esa libertad que tienen también y créanme que ACL viene haciendo cosas muy interesantes se ha mencionado el documental de Tarata si yo pregunto a muchos de ustedes qué pasó en Tarata hace 22 años probablemente muchos no sepan todavía pero nosotros hace 22 años vivíamos en una época de terrorismo una época que ustedes chicos y chicas no viven gracias a Dios no había luz no había agua había escasez había miedo y eso se vivió no hace mucho hace 22 años y una bomba cruenta de verdad muy dañina se hizo explotar a unas cuantas cuadras de acá en la calle Tarata muriendo más de 29 personas dañando muchas propiedades y entonces con la Academia de Ciudadanos Líderes se decidió que sean los propios jóvenes quienes hagan un documental de lo que pasó en esa oportunidad y ellos nadie les contó la historia sino ellos fueron reporteros de la historia y sacaron conclusiones y lo que más me gusta de este trabajo de ACL es que después lo llevaron a distintos colegios a las universidades a otras provincias se hizo un viaje a Ayacucho para mostrar la realidad en Ayacucho que había sido un lugar un territorio también golpeado por el terrorismo y entonces intercambió y de ahí van saliendo muchas cosas buenas quiero decirles que nuestro trabajo siempre está mirando a los jóvenes y de hecho en nuestra lista de regidores para esta nueva elección llegamos a dos jóvenes de 18 años recién salidos del colegio amigos de Grecia también que en Grecia los conoce una de ellos ha sido elegida regidora y ya va a venir a trabajar con nosotros como regidora de la municipalidad de Miraflores con solo 18 años a partir de enero próximo miren que interesante era la primera vez que esta persona podía votar y podía ser elegida y ya fue elegida como representante de la ciudadanía con apenas 18 años yo creo que los jóvenes tienen un futuro muy grande aún cuando ya dije que ya siendo realidad entonces no dejen de ver ese futuro no dejen de construir ese futuro no dejen de nutrirse para ese futuro y estoy seguro que así todos ustedes desarrollarán ese potencial de liderazgo que llevan adentro de cada uno deseo que esta estas jornadas que vienen y para las cuales he venido hoy para poder inaugurar estas jornadas sean fructíferas llenas de elementos que los permitan a ustedes despertar ese liderazgo que cada quien tiene al interior de cada quien y que el colegio licenciada siga progresando y que sigamos en esa conjunción colegio municipalidad para el desarrollo de nuestra comunidad como debe ser muchísimas gracias muchas gracias gracias Gracias. Gracias.